Si tienes muchos conocimientos y no los está poniendo al servicio de los demás, es porque simplemente eres una persona ávara, tacaña, que no te gusta ayudar a los demás. Si es así, no te preocupes mucho porque puedes que hoy tu percepción cambie después de ver este video. Bueno, te vengo a decir esto porque yo desde hace ya 15 años todo aquello que vengo aprendiendo a través de los libros, a través de los videos que veo, a través de YouTube, a través de los tutoriales, de diferentes plataformas, a través de las conferencias que asisto. Es decir, donde quiera que yo pillo conocimiento, agarro conocimiento, donde quiera que aprendo cosas, constantemente las estoy compartiendo en mi canal de YouTube, en mi cuenta de Facebook, en mi cuenta de Instagram, en mi cuenta de LinkedIn, etc. Y mientras más conocimiento yo comparto, pues mucho más es para mí. Entonces yo quiero que tú apliques la misma fórmula. Y aquí tengo una fórmula bastante buena. Mira, te voy a explicar lo que me pasó esta semana. La semana de semana yo empecé a subir video para TikTok. Bueno, me creé una cuenta de TikTok que se titula Dany English 10X. No sé si la puedes bien, ¿no? Mi nombre, Dany con D-N-N. D-N-N-Y English 10X. Mira, esa es mi cuenta de TikTok. Bueno, abajo del canal, debajo te la voy a poner en la descripción. Yo hace dos días que empecé a subir video para la plataforma de TikTok. Bueno, nuevecito, no tenía cuenta de nada. Y gracias a Dios ya somos ya como algunos, ya me siguen 200 personas en dos días. Tengo como algunos ya, como algunos 15 o 20 videos. Y ya tengo más o menos como algunos, casi 5.000 reproducciones. 5.000 reproducciones en dos días. Y como algunos 500 likes. Y muchos comentarios. Es decir, que campeones, campeonas. De la única manera que nosotros, o sea, la manera más rápida de nosotros poder crecer a nivel económico, a nivel social, a nivel espiritual. Y a la vez ayudar a los demás. Y a nosotros mismos es ayudando a los demás. Así, es compartiendo lo que realmente tengamos. Si tú sabes inglés, ponte a enseñar a otras personas inglés. Si tú sabes español, ponte a enseñar a personas que son extranjeras. Si tú sabes arreglar una lavadora, pues ponte a arreglar una lavadora. Y enseñas a otro cómo hacerlo. Si tú sabes pintar, pues mira, llévate un día a tu amigo, a tu colega, o a alguien que realmente quiera aprender. Y enséñale, porque esa persona te lo va a agradecer. Y cuando tú enseñas, te conviertes en maestro. Escucha esto. Cuando tú enseñas a alguien a hacer algo, automáticamente tú pasas a ser maestro. Maestro en esa área. No es porque estés graduado. No es porque estés o no estés graduado. Sino que tú pasas a otro plano. Y empieza a ganar autoridad. Empieza a ganar respeto. Empieza a ganar referencia. Escucha esto. Autoridad. Respeto. Referencias. Te das a conocer más de otras personas. Y también ganas mucho más dinero. Por ejemplo, yo ahora mismo en la plataforma de TikTok. Ya tengo, como te dije, 200 y pico de seguidores. En dos días. En dos días. Podrás ver ahí mismo tú. Tengo como algunos 500 likes. Y un montón de comentarios. Y como algunas 5.000 reproducciones. O 5.000, si algo así. No sé. Yo no miro mucho esto. Y eso sucedió porque realmente yo me puse a hacer algo. Y dije, coño. Si todo el mundo está haciendo cosas en TikTok. Está creando video. Está subiendo imágenes. Es decir, están creando contenido. ¿Y por qué yo no lo hago? Porque yo no utilizo mi conocimiento de idiomas. Para yo compartirlo con otras personas. Que quizás están en busca de información. Y gracias a Dios. Pues mira, ya tenemos. Estoy contento. En dos días. 200 secretarios. Mucho. Es mucho, mucho, mucho. Más gente de 200 personas esperándome a mí. Esperándome a mí todos los días. Es mucho, ¿no? Entonces, campeones. Yo creo que tenemos que ser buenas personas. Tenemos que compartir lo que sabemos. Y no me digan que tú no tienes ningún conocimiento. Ninguna habilidad. Todos tenemos una habilidad que nos diferencia a los demás. Por ejemplo, a mí me encanta. Mi habilidad yo creo que es la arte de hablar, ¿no? La arte de aprender idiomas, de enseñar. La arte de hacer cosas por los demás, ¿no? Todos tenemos esa chispa, ¿no? Entonces, campeones, nada. Espero que tengáis una tarde bonita. Y nada. Era simplemente para compartir esto. Y abajo me vais a ver en mi... Vais a ver mi canal de TikTok. Y nada. Si queréis seguirme y mirar mis vídeos, pues con mucho gusto. Son vídeos bastante... Hay básico. Hay avanzado. Hay intermedio. Yo lo hago para todo tipo de público, ¿no? Para gente que esté en nivel cero. Gente que está en el uno, el dos, tres, cuatro, etc. Ya sabéis que este es Danny English, arroba, bien, arroba, Danny English, 10X, etc. Así que ya sabes, por ahí te veo, campeón. Y déjame tus comentarios si me conoces ahí. Chao, chao.